con los buenos días iniciamos hoy con el dow jones el marco diario sigue siendo alcista el segundo formando el segundo mínimo mayor este es el primero y este sería el segundo en una hora como lo vemos para entraría un rebote aquí hay una resistencia no veo patrones en este momento para entrar en ese movimiento tenemos unos datos para hoy habla el presidente de la fed y tenemos ventas minoristas en australia esto es a las 7 y 30 ahora new york en este momento los que están en colombia estamos parecidos a ese horario se hace el mismo de con este que vemos aquí para hacer 10 de enero vale el dax también formando mínimo mayor el segundo este fue el primero se para mí es el segundo mínimo mayor y este yo lo veo alcista también petróleo también consolidando recordemos que un activo no sube eternamente el debe hacer retrocesos que son normales por ahora ha hecho el retroceso el petróleo y sigue alcista encuentra una resistencia que hizo ayer 52 52 52 y si uno va a ver en este marco de tiempo pues corresponde a este pivote anterior como decía ayer en facebook yo estaba en un facebook live síganme por facebook también es trading simple así como tal como está sonando les quería mostrar algo y es que cuando nosotros vemos unas batallas los que no saben que es una batalla esto es una que pasa aquí aquí los compradores están pendientes para subir el precio no a lo bajar aquí los vendedores están pendientes para no dejar subir el precio entonces lo bajan y así sucesivamente hasta que un un movimiento un grupo de compradores o vendedores ganan la batalla y se los llevan por ejemplo en esta ganaron los vendedores o sea fueron ventas masivas entonces hay que hacen los compradores se voltean y vuelven y meten cortos y meten cortos si entonces ganan esas fuerzas hay dos fuerzas la compradores la vendedora entonces vean esto bajo entonces qué pasa aquí esto crea niveles de resistencia de soporte niveles donde el mercado a reaccionar y si esto hizo esta zona esa batalla puede que aquí pasa lo mismo puede ser no es seguro puede ser vale acá no hay nada seguro muchachos no se deben meter el cuento por ahí de que no que esto funciona 100% no eso no existe no existe vale esto es probabilidades si no fuese probabilidad y todo es seguro primero no habría mercado y segundo todos seríamos millonarios pero como no hay mercado entonces quién se va a ser millonario vale ojo pues bien avispados bueno qué más digo no pues el petróleo el cista el oro también llegando a resistencia el oro quiero ver el mensual puede que haga un pivote acá consolidando por pura teoría charles dao por ahí mi amigo cristian echerri un comentario muy bonito de la teoría dao y es verdad me gustó el comentario comenten los vídeos muchachos una presión muy sola esta para que no se sientan así no estamos solos nunca estamos solos el bitcoin no estoy con si falla bitcoin falla mucho los patrones tiene uno que tener aquí una calidad de es decir aquí hay que tener algo se llama la reversa si no es largo es corto y si no es corto el largo aquí hay que tenerlo muy afilado muy afilado fue una de las cosas que yo dejé de operar índices en intradía son muy bravos para operarlos y si yo veo que me va mejor en swing yo para qué me voy a ir para intradía pues por moda no porque piensen que soy el mejor no tampoco no me interesa eso es simplemente que nos interesa a todos ser rentables en el mercado y hacerlo bien vamos a mirar las divisas me amanecí como hablando mucho el euro dólar es que esto es alcista esto es una zona de compra 1.14.95 anótenla zona de compra ya cerró por encima de toda esta zona y se convierte en compras compras para este activo pendientes ahí la libra no le veo patrón alcista en este momento no patrones australianos ya pasó este yen me gusta me gusta el yen largo ojo es un trade en contra de la tendencia pero si me preguntan por un patrón intradía yo me voy con este de hecho hay que tomarle captura estoy haciendo de nuevo que había dejado de hacer esto permítame playbook dentro del playbook vamos a anotar que esto es un hl1 hl1 me tocó formatear el computador pasado porque se me quemó la board y se me fueron ahí los todos los patrones que tenía guardados en el escritorio pero tengo unos en la nube entonces bueno esto es alcista muchachos el yen que es encontrar la tendencia como ya dije repito pero está extendido yo creo que se da ese yen es lo único que veo y así dólar canadiense en diario muy extendido también un, dos, tres, cuatro, cinco, seis días consecutivas la baja puede ser el momento de los rebotes en estos en el canadiense pero no le veo patrón todavía y el yen sí el yen sí se lo veo pero está muy extendido el canadiense tengan en cuenta eso que puede rebotar en cualquier momento esos pueden ser rebotes para cambiar la tendencia que viene bajista a cambiar la tendencia que sea alcista o puede ser un rebote que lo vendan puede ser un rebote normal vale ese siempre con lo que nosotros estamos enfrentados con la incertidumbre bueno un feliz día chao nos vemos con la incertidumbre con la incertidumbre